Nosotros nos debemos a un presidente que la agarró en medio camino cuando ya el equipo estaba con una dirigencia ya estructurada, se armó un equipo ya estructurado y de ahí se producieron algunos cambios que el presidente vio por conveniente hacerlo para el bien del club. Yo pienso que todo cambio que él trató de hacerlo lo hizo de la mayor manera, lo está haciendo de una manera muy visionaria, a eso lo ponderamos bastante nosotros como jugadores porque la verdad en el tema, íbamos hablando del tema de contratos, el tema de contratos sí efectivamente nos realizó por el tema de que el presidente creo que tenía algunos compromisos de tema laboral, pero sorprendidamente yo me quedo y particularmente le puedo decir a ustedes muchachos de la prensa que muy sorprendido por el tema de que se nos canceló en cabalidad los 16 días primero de pretemporada y de ahí posteriormente se cumplió el mes pasado primero y el día lunes como la verdad, tengo que ser sincero, es muy sorprendido, siempre hay lazos de 10, 12 días para alcanzar, pero el presidente nos abonó el día lunes a cada uno en sus cuentas, entonces creo que como jugador y particularmente muy contento por eso porque creo que ahí se denota que el presidente está haciendo bien las cosas y bueno, particularmente también tengo que decir que no tengo desconfianza de que de aquí para adelante no pueda ser de la misma manera, es más, pienso que sabemos también, ustedes saben que los contratos en el tema semiprofesional no tienen también tanta la relevancia, pero sí nos asegura que no va a cancelar, pero es de la manera que lo hizo el presidente, entonces creo que nos queda un poco más tranquilos en esa situación.